Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy comenzamos con una sección nueva, aunque análoga a una que ya existía, y es que llevo haciendo un tiempecillo los vídeos de compras en Amazon y a partir de la cuarentena, a partir de marzo, como ya he mencionado en dos vídeos, me reencontré con la manicura semipermanente o permanente, así que se abrió un mundo de posibilidades con Aliexpress. Las tonterías para las uñas son muy caras. No solo se ha quedado hoy la cosa, obviamente he comprado muchas más cosas distintas de muchos tipos, así que voy a empezar con esta sección de vídeos de compras de Aliexpress para enseñar unos 10 productos más o menos en cada edición de vídeo y comentar mi opinión después de haberlos probado. Yo ya había pedido cosas Aliexpress, pero de forma muy puntual y a través de mi amigo Gristo, que lo conoces si eres suscriptor de casillas de salida, el otro canal de juegos de mesa. Yo compro productos que sean baratos, pero no que sean imitaciones o copias a otros, no me gustan nada las imitaciones así en general en la vida. Si me compro algo de imitaciones porque no soy consciente de que está imitando otra cosa, simplemente lo veo, no conozco el original y me gusta, pero si es una imitación y yo soy consciente de ello, muy excepcional tiene que ser para que yo tire por la copia. Aliexpress aún así tiene muchas posibilidades de Aliexpress, así que he comprado muchas cosillas y si te gusta este tipo de vídeos suscríbete para ver más como éste, dale like al vídeo y compártelo para que lo vea más gente y déjame por comentarios si has comprado alguna vez Aliexpress, si no, si es así, cuál ha sido tu último producto comprado o el que te ha llegado, porque la verdad es que algunas cosas tardan un poquito en llegar. Voy a empezar por dos cosas que no tengo aquí porque ya las tengo puestas, son de decoración. Una de ellas la pedí a través de Cristo, que de hecho le tendré que pedir el enlace para ponerlo en la cajita de información, todos los enlaces van a estar en la cajita de información, aunque muchos de ellos yo creo que ya no van a estar disponibles, pero bueno, los que estén los dejo. Son dos vinilos, uno de ellos como digo lo pedí a través de Cristo, que de hecho llegó durante la cuarentena y el otro lo he pedido recientemente y de hecho no me ha tardado mucho en llegar y son dos vinilos que tengo justo en la misma pared juntos. Uno pone Akuna Matata, que es precioso, es chiquitito, este no me acuerdo si había varias medidas, pero a mí me encaja muy bien la medida que era para el espacio que quería ponerlo, porque de hecho originalmente lo quería poner en la pared de la cama, pero me pareció demasiado pequeñito. No solo venía Akuna Matata, venía una frase también, pero yo la frase no la quería, así que juraría que la tiré. Y si la guardo no sé exactamente dónde. Se pegó muy fácilmente, no tuve problema, era el primer vinilo que ponía y lo puse yo solica. No sé si habrás utilizado el vinilo normalmente, pero vienen dos partes, donde está el vinilo y un plástico que le tienes que poner encima para después, cuando estaba sobre la pared, quitar la parte de pegamento que tiene por detrás y finalmente quitar el plástico que lo has puesto anteriormente, así se puede manejar mejor. En el caso del gato, que sí que había varias medidas, la medida que yo compré es la M, juraría. Como se puede ver el gato geométrico podría dar mucho dolor de cabeza, pero no me resultó excesivamente difícil, también lo puse sola. Y en este caso venía un rollo ya completo, no había que hacer el primer paso de pegar la parte delantera. Sí que venía bien porque facilitaba ese primer paso. Nada, tampoco fue muy difícil ponerlo, se ha quedado muy bien, no se me ha roto ninguna parte, no se ha quedado arruga y chapó. No vino mal ni nada, así que yo lo recomiendo muchísimo y volvería a comprarme alguno. No lo descarto, no sé para dónde, pero no lo descarto. Vamos a pasar por otra cosita, no lo estoy diciendo todo en orden, pero bueno. Me compré unas pinzas para quitar el esmalte semipermanente con algodón. A estas pinzas les pones el algodón humedecido dentro, las pones en las uñas y estás unos 10-15 minutos supuestamente. Lo que pasa es que yo no tengo el algodón que sería mejor para este mecanismo, así que a mí no me está resultando muy efectivo porque tengo que esperar una media hora y aún así me cuesta quitarlo. Yo pedí estas pinzas, pero como soy una impaciente, me compré otras que eran de Manicura 24, por ahí, o en Amazon. Es posible que sean de Amazon, no me acuerdo. Pero el caso es que se nota, sobre todo en el serigrafiado, que no están igual terminadas, por así decirlo, pero después el plástico es igualmente grueso. Sí que es verdad que estas, que son de Amazon o Manicura 24, no me acuerdo, son más fuertes, tienen más presión y esta, el muellecito, da menos presión. Pero bueno, no creo que sea algo que te vaya a impedir que el esmalte se te quite bien, creo que lo fundamental es el algodón que se utilice. No me parece que esté mal, el precio es bastante más económico, así que si no tienes nada de prisa o te quieres hacer con un par de repuestos o lo que sea, me parece que está bastante bien. Yo sí que lo recomiendo y hay varios colores también. Siguiente producto, voy a enseñar un producto, en este caso de maquillaje, que es uno de los primeros que me pillé en Aliexpress y son dos botecitos gigantes de glitter, pero no a partícula sola, sino que tiene un gel y yo este lo he utilizado, de hecho dejaré por la tarjeta un vídeo donde lo llevo puesto. No viene entero, por lo menos el blanco, este no lo veo bien, pero juraría que este viene por aquí y el blanco ahora mismo lo tengo, yo diría más o menos por aquí y lo he utilizado unas dos veces, o sea, no he gastado todo esto. Pero aún así me parece que merece muchísimo la pena porque es un euro y pico, son de la marca Andayan y lo hay en más colores, en morado, en rosa, en azul. Yo me pillé los dos básicos, me seguiría comprando otros, lo que pasa es que claro, esto me lo compré con vista a festivales y demás. ¿Qué ha pasado? Que festivales una mierda este año, así que no me voy a comprar otros porque todavía no me he cansado de esto, no lo he utilizado como para decir ya que en otros colores. Otros dos otros dos productos que pedí a la vez, porque es el mismo pero en dos tonos distintos, son unos botecitos de escarcha pero dos colores duocromo holográficos, se parecen mucho a pigmentos que hay para los ojos y demás, pero esto yo personalmente no utilizaría para los ojos este tipo de productos. Dios, qué poca cantidad viene en este. He utilizado este que lo tengo en esta uñita y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho el efecto. Tiene escarcha de distintos tamaños, no están todas igual recortadas, así que hace un efecto bastante desigual que a mí personalmente me gusta mucho. Este viene más o menos por la mitad y este viene menos incluso, o sea, no viene mucha cantidad, pero si no es un uso profesional, creo que esto nos puede durar muchísimo tiempo y es suficiente, es baratito, o sea, yo creo que esto en una tienda normal te costará unos 4 euros mínimo y aquí te cuesta uno y pico como mucho, así que a mí me compensa bastante pillarlo en esta tienda. Ya solo me quedan dos productos por el vídeo de hoy, uno de ellos es una pinza no para depilar sino para trabajar con productos chiquititos y yo la compré para perlitas y demás que se pueden poner en las uñas. No va a terminar de convencer, yo creo que esto no sé si te daría por otro vendedor o otra tienda o directamente por una tienda tipo Manicura 24, Belleza Profesional, Semilac, una tienda más especializada que te dé un poco más de calidad porque aunque sí que puedes presionar no se cierra del todo la pinza, no tiene una sujeción muy fuerte. Ahora mismo que no tiene nada en medio sí que la cierro prácticamente completo, pero en cuanto coges algo ya no está del todo cerrado y se te mueve, o sea, a mí no me ha sido muy fácil trabajar con ella, así que no sé si la recomendaría, a lo mejor con más experiencia por le pillo el truquillo, pero ahora mismo no me termina de convencer. Y por último he comprado los papeles, los algodones, las fibras estas que supuestamente se utiliza para desmaquillar las uñas, para higienizar, para limpiar, para quitar la capa de imprimación, para supuestamente también desmaquillar, lo tenía yo en la cabeza, pero este papelillo para desmaquillar las uñas no va nada bien porque se seca, no se impregna y mantiene el removedor de esmalte en sí mismo, así que a mí no me ha funcionado para eso, pero sí que me está funcionando muy bien para quitar la capa de imprimación, para el cleanser antes de aplicar el preparador y demás. Lo voy a gastar y es posible que volviese a comprarlo porque es más barato que los otros y los que son buenos para desmaquillar, pues me compraría mejor unos de las tiendas que he mencionado antes, que aportan más calidad, incluso Amazon imagino. Este paquete viene tal cual así, yo ya he gastado una sección y voy por la segunda, pero también lo hay en ruedas, no sé si los de ruedas se asemejarán más a los que te pueden vender ese milagro con manicura 24 o Spalnein, Neonines y todo eso, pero yo ahora mismo como no he estado muy contenta con este mecanismo, estoy empezando a utilizar el torno, lo que pasa es que me he comprado un torno que tiene una potencia muy bajita y entonces tardo también muchísimo, así que todo esto es como un mundo, mucho dinero, mucho dinero, pero un torno normal no lo puedo comprar porque ahora mismo cuesta una pasta para mí, sigo en ello. Y nada, esta es la primera edición, en la próxima edición tengo más cosillas para enseñar de decoración, sujetos así de la casa normal y más cosillas de uñas, espero que te haya gustado y te recuerdo que te puedes suscribir si no lo has hecho, darle like al vídeo, compartirlo para que lo vea la gente y comentarme si has comprado alguna de estas cosillas, cuál ha sido el último producto que te has comprado, recomendación que me quieras hacer de estos temas de los que he hablado. Nos vemos en el próximo vídeo, que tengas una magnífica semana. ¡Chao!